15 aniversario del Centro de Capacitación en Educación a Distancia. El día de hoy tengo el gusto de presentar la conferencia Desafíos de la Docencia Universitaria en los Procesos Educativos en Línea, a cargo de la doctora Mercedes González. La señora González es doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación, es profesora titular de la Organización Escolar de la Universidad de La Coruña y directora del Centro Universitario de Formación e Innovación Educativa en esa universidad. Es catedrática, ha participado en numerosos proyectos de investigación, tanto nacional como internacional, ha publicado medio centenar de artículos científicos. Sin más preámbulo, la doctora González. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, y no simplemente por educación, sino porque realmente así lo siento, es darle las gracias a esta institución y sobre todo a su centro de capacitación por la invitación cursada para estar aquí compartiendo con todos ustedes esta tarde. Y, como no, darle sobre todo las gracias porque esta invitación no es una invitación cualquiera, es una invitación a un cumpleaños muy, muy feliz. Los 15 años sé que para ustedes, como institución, es algo muy importante y a mí se me antoja compararlo con la puesta de largo de las muchachas cuando cumplen 15 años, donde ya se le reconoce una trayectoria, ya tienen como una mayor categoría. Así que espero que esta metáfora también a esta institución le reconozca todavía un impulso más y le dé todavía más fuerzas para seguir avanzando. La oportunidad que he tenido de compartir estas horas con ustedes, la verdad que ha sido muy enriquecedora y sé de algunos de los proyectos que están desarrollando. Así que, desde ya, espero que esta colaboración continúe y que podamos seguir aprendiendo conjuntamente. También mi agradecimiento a todos ustedes por hacer un hueco en sus agendas, que me imagino que como académicos y como personas de responsabilidad en sus instituciones, incluso más allá en otras instituciones, además de la UNED, el poder estar aquí esta tarde. No sé si les voy a decir cosas muy nuevas, porque siempre que uno se mete a hablar de la tecnología, lo de la novedad como que puede quedarse corto. También cuando uno intenta relacionar tecnología y pedagogía, que será lo que yo voy a pretender hacer esta tarde, pues también es un tema complicado, porque ahí uno se encuentra los tecnólogos, los pedagogos y todos los demás. Así que vamos a intentar combinar. Voy a intentar ofrecerles algunas reflexiones a la luz de mi experiencia. En mi institución tuve la responsabilidad de poner en marcha, de elaborar, diseñar y poner en marcha el primer plan de integración de la tecnología. Y desde entonces colaboro con distintas instituciones en este cometido. Mi formación es de pedagogía y, sobre todo, en mi doctorado y en los doctorados que estoy impulsando ahora, pues en gran medida están analizando cómo la incorporación de la tecnología puede constituir un factor de calidad, una plusvalía a nivel de la institución, a nivel de las carreras, a nivel de las materias y, como no, en mi trabajo y en el de ustedes como docentes. Así que vamos a empezar. Bien, la primera cuestión que quería comentarles, y dado que me imagino que muchos de los que están aquí me van a permitir que esta sea también una conferencia participada, ¿no? Aunque yo tenga que estar aquí arriba y dado que yo les veo y ustedes me ven, pues vamos a intentar que sea un poquito también colaborativa. ¿Cuántos de ustedes son docentes, son académicos, imparten docencia? Ah, muy bien, casi la sala llena. Entonces, díganme, ¿qué es lo que se espera de un profesor? ¿Qué es lo que hace un profesor? ¿Orientar, guiar? Uy, usted tiene mucha pedagogía, usted ha estudiado mucha pedagogía, tiene una gran capacitación, porque yo creo que si le preguntamos a cualquiera de las personas que están por la calle, a cualquiera de las personas cotidianas que no son de nuestro ámbito, nos dirá que lo que tiene que hacer un profesor es enseñar. La tarea de un profesor es enseñar, ¿no? ¿Sí? Bueno, resulta que además del profesor tenemos a otro sujeto que es el alumno, el estudiante. Y díganme, ¿cuál es la tarea del estudiante? ¿Qué se espera que haga un estudiante? El estudiante, uy, perdón, lo que se espera del estudiante es que aprenda. Bien, entonces ya tenemos a un sujeto que es el docente, cuyo trabajo es enseñar, y a otro sujeto o a muchos sujetos, incluso a algunos que vemos, otros que no vemos, porque algunos los tenemos delante, pero otros están en otros escenarios, tienen que aprender. Bien, pues fácil, ¿no? Yo enseño y tú aprendes, o yo enseño y todos ustedes aprenden. ¿Va así? ¿Es así como funciona? Bueno, pues parece ser que no. Parece ser que se producen algunos desajustes en algo tan sencillo, tan simple, tan fácil de entender, que todo el mundo espera, y que, bueno, que cada día cuando nos levantamos es casi lo que esperamos. No, yo hoy voy a enseñar esto, espero que mis alumnos aprendan esto. Y los desajustes se producen a muchos niveles. Se producen porque, sobre todo, si a alguno de ustedes no le sucede esto, díganos cuál es el secreto, pero a mí lo que me sucede muchas veces es que mis estudiantes no aprenden. Y claro, cuando los estudiantes no aprenden, uno dice, quizás yo no he enseñado bien. O uno dice, quizás es que los estudiantes no están motivados, quizás es que los estudiantes no tienen el nivel necesario para asumir estos nuevos conocimientos, quizás es que el sistema educativo no está bien planteado, quizás es que esta asignatura en esta carrera no va bien, quizás, quizás, quizás. Es decir, puede que el problema sea de aprendizaje, puede que el problema sea del propio modelo de enseñanza que uno utiliza, y con todos estos problemas lo que parece que tenemos es que quizás nos pueda ser útil revisar el modelo en el que estamos funcionando. Tendríamos que ver si la tarea como docente que estamos realizando es mejorable. Estoy segura de que todos los que están aquí sentados hoy estarían dispuestos a revisar su tarea docente y a mejorarla, porque, entre otras razones, si están haciendo un hueco en sus responsabilidades familiares, su tiempo de ocio para estar aquí compartiendo estas ideas, seguro que sí. Pero seguro que si nos referimos a los estudiantes, también tendríamos algunas cosas que apuntar. Nos gustaría que el perfil de los estudiantes tuviera unas características, o que su manera de aprender, o que su motivación hacia el aprendizaje. Pero no podemos únicamente definir el desajuste del modelo en el docente y el discente, sino que quizás, a mayores de los problemas de aprendizaje, nosotros a veces, yo con mis alumnos digo, ojo, que también puede haber problemas de ensinaje, ensinaje, si me permiten así esa palabra un poco rara que no existe en el diccionario de la lengua española. Seguro que ustedes tienen asignaturas de dificultades del aprendizaje, de atención a la diversidad. Y el docente, quizás tengamos un problema en el docente. En todo caso, lo que sí parece que no está tan claro, o lo que sí hemos ido evolucionando, lo que sí tenemos referentes que nos hacen pensar, es en las teorías de aprendizaje, en cómo aprenden los estudiantes, y no digamos si los estudiantes a los que nos referimos tienen distintas edades, proceden de distintos ámbitos sociales, por lo tanto, el aprendizaje como tal es un elemento a tener en cuenta. Pero junto con el aprendizaje está la propia enseñanza, es decir, las metodologías, es decir, los procesos que ponemos en marcha para que ese conocimiento llegue al estudiante. Bien, ¿cómo hacemos entonces para superar ese modelo tradicional, que es el que de alguna manera estábamos, bueno, de una manera simplificada compartiendo hasta ahora? Ese modelo tradicional parece que ahora no nos funciona, ya sabemos por la investigación y por nuestra propia experiencia que no nos funciona, por lo tanto, ¿cómo podemos avanzar? ¿Cómo podemos seguir haciéndonos preguntas para identificar qué nuevo papel está reclamado al docente, qué nuevo papel le podemos pedir o nos puede desempeñar, puede desempeñar el estudiante, y junto con ello, ¿qué hacemos con el aprendizaje y qué hacemos con la enseñanza? Lo que parece claro hoy en día, y tendríamos mucha bibliografía para documentar lo que estamos afirmando, aparte de la experiencia de cada uno, es que la idea del docente como un transmisor de contenidos, como alguien que transmite lo que el alumno tiene que adquirir, está bastante obsoleta, y no nos funciona, no da los resultados esperados, sino que, como muy bien decía la compañera que intervino al inicio, porque ya había visto mi presentación y estaba ahí ubicada para echarme un cable, es la idea del docente como alguien que guía, que orienta, que estimula, que apoya. Bien, nos vamos a quedar ahí, nos vamos a quedar con esta idea del docente. Pero si el docente cambia su papel, de alguna manera al estudiante también le reporta una nueva manera de estar en el aula, una nueva manera de relacionarse con nosotros, con el contenido a aprender, etcétera, etcétera. El docente, perdón, el estudiante no puede ser entonces el sujeto pasivo que absorbe los conocimientos, y estarán de acuerdo conmigo que muchos de los estudiantes, si su rol es simplemente ir al aula, escuchar, tomar apuntes, hacer las actividades que nosotros le proponemos, cumplir con un programa, no es la mejor manera de adquirir aprendizajes profundos. En todo caso, adquirirán esos conocimientos de los cuales tienen que dar cuenta las pruebas de evaluación, pero no queda mucho rastro de ese aprendizaje y realmente no se logra lo que es esperado. ¿Cuál es el nuevo estudiante? ¿Cuál es el nuevo rol de estudiante que necesitamos para efectivamente romper con ese modelo tradicional? Pues hablaríamos de un estudiante que es el responsable de su propio aprendizaje, un estudiante que identifica que aquello que tiene que aprender es valioso y que aquello que tiene que aprender va a ser útil y significativo en su vida. Si cambiamos el papel del estudiante, si cambiamos el papel del profesor, lo que estamos necesitando, lo que estamos reclamando es un estudiante autónomo. Toda esta nueva visión del estudiante y del profesor va acompañada de una evolución en la investigación psicológica que nos ha permitido ir pasando de una visión conductista del aprendizaje, una visión conductista de estímulo, respuesta de una serie de gratificaciones para esos aprendizajes, hacia una visión constructivista del aprendizaje y, hablábamos ayer también, del conectivismo como un nuevo formato de entender el aprendizaje en colaboración, el aprendizaje entre muchos, el aprendizaje compartido. Y la visión de la enseñanza dejará de ser un proceso transmisivo para hablar de un proceso de descubrimiento, de investigación, un proceso de colaboración donde los estudiantes identifican, a través de nuestro apoyo, aquellos elementos que son importantes para adquirir el conocimiento que necesitan. Como les decía, para que todo esto podamos avanzar, para que podamos llegar a este modelo innovador en el proceso de enseñanza-aprendizaje, necesitamos a un alumno autónomo y necesitamos cambiar el papel del profesor. El profesor ya no es el que posee todo el conocimiento, es inviable pretender que podemos dar respuesta a cualquiera de los elementos, a cualquiera de los avances científicos, tecnológicos, culturales, artísticos, porque es inverosímil poder estar al tanto de todo ello. La idea del docente como el único que controla lo que pasa en el aula es también inviable, porque en el aula están sucediendo muchas cosas, porque los estudiantes vienen con distinta formación, con distintos intereses, por lo tanto hablamos mejor de un docente que dirige, que orienta, alguien que sabe el camino, alguien que tiene clara la meta y por lo tanto acompaña al estudiante para que llegue ahí. También de alguien que organiza, porque en la maraña del mundo social en el que vivimos, donde hay tantas variables que están interactuando, hay tantos lugares donde hay información, donde hay tantas maneras de afrontar las situaciones de la vida, es necesario que alguien te ayude a organizar, te ayude a sistematizar toda esa información a la que puedes acceder con solo dar un clic. Un maestro que guía en ese mundo tan hostil, en esa selva decimos a veces, donde no está claro el lugar que puede ocupar cada uno. Y muchos de nuestros adolescentes están precisamente sufriendo algunos de los efectos de todo este mundo complicado en el que tienen que vivir y en el que tienen que buscar un sitio para ellos mismos y contribuir a su propio desarrollo como ciudadanos que puedan cumplir un papel importante en la sociedad en la que estamos. El profesor, de todas maneras, aunque no sea el poseedor del conocimiento, sí tiene el conocimiento necesario para sistematizar toda la información a la que se puede acceder y donde puede ayudar al alumno a dar valor a toda esa información, a saber qué es lo valioso, qué es lo prioritario y a trabajar con ese conocimiento que a veces es tan amplio que abruma. El profesor es un evaluador, esa es una tarea que no podemos obviar y que una de las cuestiones que todos sabemos que es una responsabilidad ineludible es la de hacer una evaluación, una evaluación que tiene unos reportes a la institución pero también al propio estudiante. Lo que sí tenemos claro es que es una evaluación no orientada a una calificación, no es lo mismo evaluar que calificar, obviamente, sino una evaluación dirigida a la mejora. Es decir, el profesor tiene la responsabilidad de indicar al alumno cómo ha sido ese proceso que ha seguido, dónde ha llegado y qué otras cosas tiene que hacer para mejorar lo que ha conseguido. Y también habrán escuchado y seguro que ustedes han realizado ya alguna capacitación en la idea del profesor como un investigador, es decir, como alguien que revisa su propia práctica, que analiza, que busca alternativas y que busca mejoras en su propia actuación. Bien, hasta aquí todo lo que les he intentado compartir, todo lo que hemos estado hablando. Alguien dirá, uy, pero esta profesora se ha olvidado del título de la conferencia, ¿por qué? Porque el título de la conferencia, no sé si alguien lo recuerda, pero decía algo así como la enseñanza en línea y esta mujer no está hablando de la enseñanza en línea ni de la enseñanza a distancia. ¿Qué pasa? ¿Se ha equivocado de conferencia? ¿Se ha ido por donde le ha parecido? Bueno, todo esto que hemos explicado hasta ahora, la pregunta es, ¿y qué ha sucedido en la enseñanza a distancia? ¿La enseñanza a distancia adolece de esa misma visión tradicional? ¿La enseñanza a distancia se ha desarrollado conforme a los parámetros que hemos estado comentando hasta ahora del profesor que enseña, el alumno que aprende, vehiculado a través de unos materiales, de unas videoconferencias, de un apoyo a través de teléfono? No sé, hay distintas maneras de abordar. Bueno, pues la conclusión es que efectivamente en la enseñanza a distancia se ha intentado reproducir el mismo modelo de enseñanza transmisiva, pero vehiculado a través de formatos que permitieran en la distancia transmitir ese mensaje, transmitir esos contenidos. Pero llegó la revolución tecnológica y las instituciones que desde principios del siglo pasado o finales del siglo pasado estaban ya desarrollando modelos de enseñanza a distancia junto con las instituciones presenciales, algunas de más de 500 años, como la Universidad de Santiago de Compostela, se han encontrado con que de repente hay toda una serie de aparatos, toda una serie de hardware, de software, que si bien no se ha inventado, no se ha producido para la enseñanza, sino para otras actividades de comunicación, de relación, de ocio, comerciales, etcétera, etcétera, resulta que sí se pueden utilizar en la enseñanza porque la enseñanza es un proceso comunicativo y por lo tanto ahí tenemos todo un abanico de tecnología que nos hace repensar, revisar y si queremos, y apostamos por ello, mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Bueno, no se asusten, vienen cosas peores, no se asusten. Bien, ¿qué pasa entonces con la situación en las últimas décadas? Bueno, pues nos encontramos con una sociedad en constante cambio, donde afortunadamente incrementa las expectativas sobre la educación, donde la educación es un bien social muy preciado, donde los educadores estamos muy bien valorados, aunque eso no siempre repercute en el salario ni en otras condiciones laborales, pero sí, sí estamos valorados, sí la sociedad reconoce nuestra importancia y sí los maestros, las maestras, es un rol que en ninguna sociedad se cuestiona al prescindir de él. Pero, junto con ello, hay unas mayores exigencias. Se espera mucho más de la educación. Se espera, y ustedes me corrigen si aquí no sucede así, pero cuando hay un problema de violencia, cuando hay un problema de salud, siempre se mira a las escuelas y dice, es que en la escuela tendría que haberse trabajado tal tema, es que en la escuela resulta que tenían que haber desarrollado tal conciencia social, es decir, que estamos escutados, estamos mirados, estamos observados y se nos reclama una mejora de la formación que estamos ofreciendo y no digamos ya si nos situamos en el nivel de la educación superior y lo que tenemos es que garantizar que nuestros egresados, que nuestros titulados tienen la preparación necesaria para afrontar en cualquier ámbito laboral las exigencias que allí se van a encontrar. Con todo ello, lo que se está produciendo en el caso de Europa ha sido bastante fuerte. Sé que aquí ustedes, en la región latinoamericana, también ha habido procesos en este sentido, pero en el caso de Europa, con la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, fue un gran revulsivo a las universidades porque, por simplificarlo, los empleadores reclamaron cómo la universidad estaba formando a esos nuevos, cómo esos titulados no estaban con la formación necesaria para afrontar las exigencias de los distintos puestos de trabajo. Y eso fue un revulsivo importante para revisar qué es lo que estamos enseñando, cómo lo estamos haciendo, si esos aprendizajes son lo valiosos que tienen que ser y, sobre todo, si están en coordinación con lo que se va a exigir el mundo de la empresa, el mundo laboral. La tecnología implica nuevas formas de vivir, nuevas formas de relacionarse, de aprender, de disfrutar y también de trabajar. Es decir, podemos poner un montón de ejemplos y seguro que todos ustedes, el que no tiene uno, tiene dos teléfonos móviles. Seguro que ustedes antes iban de viaje y cuando llegaban, pues igual llamaban por teléfono, pero igual regresaban, se iban aquí cerquita y no llamaban. Y ahora, si cualquiera de sus familiares se va a Cartago, cuando llega tiene que mandar un WhatsApp diciendo he llegado, estoy bien. Es decir, que ya la tecnología es absolutamente necesaria, estamos todos conectados. Yo esta mañana me estaba comunicando con mi universidad porque han puesto los horarios de la docencia del año que viene y eso es fundamental. Y, por supuesto, he revisado mi horario, he dado el ok, y es decir, que la tecnología está tan impregnada en nuestras vidas que no podemos vivir sin ella. La cuestión es el uso que podemos hacer y, sobre todo, si ese uso es educativamente adecuado. La tecnología hace que la información haya explosionado de tal manera que a veces uno se puede sentir abrumado. Estaba hace tres semanas en Santo Domingo, en República Dominicana, impartiendo una maestría y me decían las maestras que a veces se sienten como desvalidas en el aula porque los estudiantes vienen con su teléfono, estudiantes de siete y ocho años, y decía, maestra, que he encontrado tal cosa. O uno está intentando explicarle cómo eruciona un volcán y resulta que el muchacho en el iPad ya ha buscado todos los tipos de volcanes y la sesión de clase que tú habías preparado como que te la revienta porque ya sale por aquí y dice otra cosa. O como me contaba una muy simpática que me decía, es que me ha dicho, eso que está diciendo no es cierto, maestra, es que ahora se ha hecho una investigación en Harvard que dice no sé qué, y claro, tendremos que darle la vuelta, tendremos que aprovechar. Y entonces había otra maestra que explicaba, ay, pero yo lo tengo fácil, porque ustedes saben que hablan así, ay, pero yo lo tengo fácil, decía la maestra. Yo le digo, a ver, busquen ahí, muchachos, cojan su iPad, cojan su ordenador, tomen su ordenador y busquen, busquen la solución a esto. Digo, no, no, yo le doy la vuelta, yo aprovecho la tecnología, yo no dejo que los muchachos me coman, soy yo quien les estimulo. Bueno, pues sí, quizás esa es una manera de hacerlo. En fin, que no les voy a convencer de algo que todos sabemos y seguramente estamos de acuerdo, y es el protagonismo que tiene la tecnología en nuestras vidas, en nuestras maneras de comunicarnos, de relacionarnos, y la pregunta es, ¿qué hacemos con la tecnología en educación? ¿Nadie se anima a responder? ¿Quieren que lo diga yo? Pues venga, vamos allá. Es decir, en todo ese proceso de cambio del modelo transmisivo hacia un modelo de enseñanza innovador, que intentábamos de alguna manera compartir en las primeras transparencias que les he puesto, en todo ese proceso de cambio, resulta que ahora tenemos un elemento nuevo, tenemos una variable muy importante, que es la tecnología. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué sucede cuando una institución, cuando un grupo de académicos, cuando, pues en una carrera, cuando un docente en particular, quiere hacer ese proceso de mejoramiento, quiere pasar de ese rol transmisivo a un rol de acompañamiento, de guía, quiere manejar el proceso de enseñanza-aprendizaje para favorecer el que los estudiantes realmente aprendan mejor, se encuentra con la tecnología. ¿Qué hace con todo ello? ¿Es la tecnología el talismán que va a solucionar los problemas de la educación? ¿Se incorpora a la tecnología, soy innovador? ¿Las instituciones que invierten más en tecnología son mejores instituciones? ¿Qué me dicen? Depende, esa es una buena respuesta. Vamos allá. Sí que es verdad que la mayor parte de los autores, de todos los especialistas, de todos los expertos, hablan de que es irrenunciable incorporar la tecnología. Es irrenunciable. No podemos quedarnos ahí, porque el ser obsoletos y el quedar ahí uno fijo en sus maneras más tradicionales de hacer las cosas no va a ser bueno. Seguro que han escuchado la frase de o cambias o te cambian. Por lo tanto, mejor que lo vayas haciendo tú, mejor que tú lo planifiques, mejor que tú lo vayas desarrollando, no vaya a ser que te cambien y entonces ya definitivamente nada que puedes hacer. Entonces, cuando a mí me tocó en el año 2000 reunirme con el rector de mi universidad y convencerle de hacerle una universidad presencial, una universidad pública, convencerle de que era importante hacer el desembolso económico que suponía el plan de integración de las nuevas tecnologías en la universidad, pues me fueron útiles estos argumentos, que por supuesto no son míos, sino que Tony Bates los había escrito en uno de sus libros, que para mí fue el libro de cabecera en todo ese proceso que tuve que liderar en la universidad, sí que me sirvió el imperativo tecnológico, el decir la tecnología está ahí, rector, puede ser este año, podemos esperar cinco, pero no podemos seguir al margen de lo que ofrecen todas esas herramientas, pero también la idea económica, aunque la inversión inicial a veces hace difícil convencer a un rector de que va a ser económicamente rentable invertir en tecnología, porque es que la tecnología es obsoleta al poco tiempo, pero sobre todo la idea de acceso, de acceso a la educación y a la formación, la idea de expandir el conocimiento, la idea de que todos podamos disfrutar de las oportunidades de aprendizaje que ofrece la tecnología. La idea clave no es ninguna de ellas, o no es ninguna de ellas aisladamente, sino la que aparece al final, que es la idea de mejorar la calidad de la educación, y es ahí donde yo quería llegar y ver en qué medida podemos utilizar la tecnología para la mejora de la calidad de la educación. Hemos estado hablando de enseñanza presencial, hemos estado hablando de la tecnología, y lo que también sucede es que a día de hoy hay distintos modelos de integración de la tecnología en la enseñanza y en la docencia en línea. Simplemente lo voy a compartir con ustedes para mantener un lenguaje común y, de cara a lo que va a continuar en la conferencia, pues estar claro en el marco en el que nos ubicamos. Este es un esquema que también está adaptado de Tony Bates, donde se intenta reflejar, es como una secuencia donde hay una graduación en la cantidad de tecnología que se incorpora, pero también en el tipo de uso que se hace de esa tecnología. Entonces, tenemos en un extremo lo que sería una institución que apuesta por ser totalmente presencial, donde la tecnología tiene poco peso, donde no contempla la tecnología como un elemento sustancial en su proyecto, en su plan estratégico. Creo que ya serían, no sé si queda alguna, realmente me cuestiono, no creo que quede ninguna institución que esté 100% al margen de la tecnología. Lo que sí puede suceder es que no tenga un plan que no esté eso reconocido, que no esté contemplado, sino que sea cada profesor por su cuenta o cada grupo de docentes por su cuenta los que deciden utilizar la tecnología y los que deciden cómo la usan, para qué, cuándo y cómo. Bien, vamos a dejar ese modelo porque creo que es el menos común y el modelo Blended Learning es quizás, bueno, es el que ha asumido mi universidad, muchas de las universidades que nacen presenciales es uno de los modelos que quizás pueda ser más útil. En ese modelo tenemos dos posibles opciones que es la idea de la tecnología como apoyo en clase, es decir, yo doy mis clases presencialmente y para reforzar, para ser más cómodo mi trabajo, para hacer llegar mejor el mensaje a los estudiantes, para que los estudiantes también puedan trabajar de manera más eficaz, incorporo la tecnología, ¿vale? Pues elaboro PowerPoints, pues trabajo con vídeos, pues los estudiantes también pueden tener herramientas de trabajo colaborativo para revisar sus trabajos, para compartir la información, es apoyo a las clases, las clases son presenciales y la tecnología es un apoyo. En ese mismo modelo estarían los programas basados en portátiles, todos los estudiantes tienen un portátil y en clase trabajan con ese portátil. En España hay, siguiendo el modelo de un ordenador por niño, que conocerán ese programa, que se ha desarrollado en varios países de Latinoamérica, en España también se desarrolló, apoyado por el gobierno, que es el programa, la denominación es Escuela 2.0, donde los estudiantes recibían un portátil y donde las actividades de clase ya no se hacían en un cuaderno con lápiz y papel, sino que se hacían en el portátil. No necesariamente cambia la manera de trabajar en el aula. El profesor sigue explicando, ahora sí, con su pantalla interactiva, pero sigue explicando, sigue transmitiendo información. Los estudiantes tienen su portátil, por lo tanto, tienen allí los textos, no tienen libro físico, sino que tienen unos CDs donde está el material digitalizado y donde las actividades las realizan también en el portátil, se las envían al profesor, pero no necesariamente este es un sistema que cambie el tipo de enseñar y de aprender. Si avanzamos un poquito más en ese porcentaje y en ese tipo de uso de la tecnología, nos encontraríamos con lo que sería un modelo dual, un modelo dual que puede ser más, menos uso de la tecnología, pero sobre todo, y no es tanto, como les decía al principio, no es tanto la cantidad de tecnología que se usa o el tiempo de uso de la tecnología, sino la función que tiene esa tecnología. Y aquí podemos distinguir lo que hemos denominado el modelo complementario o de aluvión, donde el profesor da la docencia en su clase, toda la docencia es presencial, es en su clase directamente, y a mayores cuelga en la transparencia, perdón, cuelga en la plataforma otros materiales de ampliación, de apoyo, de refuerzo, es decir, que tendríamos el 100% de la clase presencial y a mayores posibilidades de aprendizaje que el alumno consulta por su cuenta y que tiene allí a mayores en la plataforma. El modelo suplementario es aquel donde el docente decide de la clase doy un 60% en presencial y el otro 40% el estudiante lo trabaja a partir de lo que está colocado, de lo que está colgado en la plataforma. Es decir, que él no da toda la clase presencial, sino que ya en la clase hay un porcentaje de presencialidad y un porcentaje de virtualidad. Y llegaríamos finalmente al modelo 100% virtual, donde toda la docencia es online, donde todo se desarrolla vía plataforma y donde necesariamente, además de la labor del docente, seguramente van a intervenir ya otras figuras. Podemos hablar de la Universidad Oberta de Cataluña, podemos hablar de la UNIR, podemos hablar de la UNED de Costa Rica, donde efectivamente hay un profesor, una figura que es un docente encargado de la asignatura, que es quien hace el diseño, es el responsable del diseño, donde puede haber un departamento de producción de materiales, donde puede haber un tutor, donde puede haber distintas figuras que están ahí acompañando a ese aprendizaje en la distancia mediado por la tecnología. Bien, ese modelo final, ese modelo de e-learning del 100% de virtualidad, bueno, les he puesto aquí una definición que es fruto de un proyecto de investigación que se desarrolló en la Universidad Oberta de Cataluña y aquí está tomado de una publicación del doctor Albert Sangrá, también de otros dos investigadores, y es una definición de e-learning, de enseñanza en línea, si lo queremos traducir al español y no utilizar el término inglés, que a mí me parece que es bastante cómoda y en la que nos podemos encontrar todos. Probablemente ustedes manejen otras, hay otros autores que tienen otras, pero la que yo quería compartir con ustedes y que me va a servir para ya hablar de los desafíos de la educación en línea es la que tienen en pantalla. El e-learning es una modalidad de enseñanza y aprendizaje que puede representar el todo o una parte del modelo educativo en el que se aplica y que explota los medios y dispositivos electrónicos para facilitar el acceso, la evolución y la mejora de la calidad de la educación y de la formación. Vamos a ver entonces cuáles son las exigencias que reporta a distintos niveles desde distintos enfoques, desde distintas perspectivas el uso de la tecnología en la docencia en línea. Bien, he intentado sintetizar en estos cinco factores, en estas cinco dimensiones, los desafíos que son muchos, que reporta el uso de la tecnología para la innovación y la mejora de la enseñanza en línea. Esto es ya el punto de partida. El punto de partida es entender la tecnología, o sea, la decisión de usar o no usar tecnología, tanto sea a nivel del docente, a nivel de un departamento y de un área, como a nivel de una institución, es ¿nos va a ayudar la tecnología a mejorar los procesos que estamos desarrollando? ¿De qué manera nos va a ayudar a mejorar esos procesos? Esa es la decisión a tomar, es decir, la tecnología como apoyo, como herramienta para la mejora y para la innovación de la enseñanza en línea. Como les decía, podemos hablar de estos cinco desafíos, desafíos de carácter estratégico, desafíos de tipo cultural, desafíos tecnológicos, desafíos organizativos y desafíos profesionales. Voy a intentar caracterizar cada uno de ellos y, si ustedes consideran necesario, en el debate podemos comentar algunas de las cuestiones que les voy a plantear. Ya saben que para entrar en el cielo se necesita el password. No sé si ya se lo habían comentado, pero aquellos que piensen en su futuro vayan adquiriendo ese password. Si no, no sé si en el infierno por cierto también hay password. Y si no, nos quedamos en la tierra y ya. Porque si no tenemos el password pues aquí nos quedaremos. Bien. Los desafíos estratégicos. Bueno, he tomado esta cita que está basada en algunos de los documentos institucionales tanto de la UNESCO como de la Unión Europea, concretamente del E-Learning Plan de la Unión Europea, donde estas instituciones y podíamos colocar otras muchas y seguro que en algunos de los estatutos, en los reglamentos de sus universidades, si se han revisado recientemente, seguro que aparece algo parecido a lo que tienen en pantalla. Y es que la búsqueda de la calidad de las instituciones educativas requiere un planteamiento estratégico sobre cómo integrar efectiva y educada perdón, y adecuadamente las tecnologías en los procesos de enseñanza, de gestión y de investigación. Y yo añadiría de proyección social. En algún trabajo que he publicado hace muchos años, donde analizaba la función de las universidades, la función de las instituciones de educación superior, identificaba estos cuatro grandes ámbitos. La universidad es una institución que se dedica a la enseñanza, donde hay unos procesos que hay que gestionar de la manera más adecuada posible, donde desarrolla también actividades de investigación, la construcción de conocimiento, además de en instituciones específicas de investigación, está también en la universidad, pero que tiene también ese otro compromiso de proyección a la sociedad. Por lo tanto, parece que instituciones de prestigio, como las que están aquí citadas, pero algunas otras que ustedes también conocen, apuestan por la integración de la tecnología para la mejora de los procesos que desarrollan las instituciones de educación superior. ¿Cuáles son entonces los desafíos? Dado que no se cuestiona si integramos o no integramos la tecnología, ¿qué implica integrar la tecnología desde el punto de vista estratégico para una institución? Lo primero que hay que decir es la necesidad de decidir, la necesidad de conversar, pero también de dejar por escrito por qué y para qué integramos la tecnología. Explícitamente, la institución tiene que apostar por la tecnología como elemento clave, como elemento transversal, como un pilar importante en esa institución. Eso implica que va a afectar al propio desarrollo organizativo de la institución. Seguro que ustedes han leído y seguro que han manejado bibliografía referida a las instituciones como organizaciones que aprenden, las instituciones que son como seres vivos que nacen, que se van desarrollando, algunas perecen, algunas están moribundas, otras renacen. Bueno, pues en qué medida la tecnología contribuye a que la institución aprenda, que la institución se desarrolle desde el punto de vista organizativo, internamente. ¿Y para ello qué necesitamos? Necesitamos un proyecto de gestión del cambio a partir de la tecnología. No vale que nos reunamos un día tomando café y digamos uy sí, vamos a apostar por ello. No vale siquiera que el rector diga es muy bueno tener tecnología, es muy bueno hacer esa apuesta. No vale solo con eso, tenemos que sentarnos, tenemos que planificar cómo lo vamos a hacer, establecer esos puntos clave, identificar las fases de esa incorporación de la tecnología, los elementos a considerar en cada fase, prever los problemas que vamos a encontrar y cómo no, uno de ellos va a ser los recursos. recursos no solamente económicos, también los recursos humanos, es decir, cuando una institución apuesta por la tecnología necesariamente tiene que prever la necesidad de recursos que eso va a suponer. Recursos humanos, la capacitación de esos recursos humanos, pero también los recursos funcionales, porque probablemente la institución como tal cambia, cambia en muchos aspectos y eso hay que preverlo. Hablamos también de desafíos de tipo cultural y esto quizás es más difícil de explicar que de entender, ahora lo abordamos. Si ustedes han manejado el concepto de cultura organizativa, la cultura es todo aquello que no se ve en una organización. Si yo ahora pudiera visitar, y me encantaría, de verdad que me encantaría, cada una de sus instituciones percibiría claramente cómo cada institución tiene una manera interna de funcionar, tiene una manera de tomar decisiones. Son las vivencias, es lo oculto de la organización, pero que el que está dentro sabe cómo funcionar, uno sabe que cuando quiere conseguir financiación, en una institución tiene que ir directamente a la vicerrectoría, pero en otra tiene que ir por detrás y hacer otros manejos por otro lado, en otra sabe que las reuniones se convocan con un orden del día muy estricta y en otras las reuniones se desarrollan de manera más informal. Bueno, pues todas esas relaciones, toda esa manera interna de funcionar es la cultura. Bien, cuando integramos la tecnología esto afecta a la cultura organizativa, a la cultura de la institución. Vamos a encontrar aquellos que, oh no, cielos, yo no quiero saber, me dan alergia. Yo tuve una ocasión no se lo van a creer. Antes de ser directora del centro de la universidad, yo fui directora de un centro de capacitación a nivel de una provincia, de capacitación de maestros, de inicial, de básica y de media. entonces tenía un equipo de 15 asesores y había un asesor por cada una de las áreas. Había un asesor de matemáticas, de ciencias naturales, de inglés, de artística, de música, bueno, de todo ello, ¿no? y recuerdo y recuerdo que la asesora de matemáticas, cada uno conseguimos la dotación del centro, estoy hablando del año 95, no, sí, del 98, un ordenador para cada uno de los asesores y la asesora de matemáticas dijo que estos aparatos expanden unas ondas, una energía negativa y ella no podía trabajar con esa energía negativa de los ordenadores. Entonces, fue la única asesora que no pudo utilizar la tecnología, pero bueno, ya sabemos que yo me imagino que a día de hoy ya la utilizará porque si no, mal que vamos, ¿no? Pero bueno. Bien, ¿cómo conseguimos entonces afrontar esos desafíos culturales? Es decir, aquellos personajes que vamos a encontrar reticentes a la tecnología, aquellos que te dicen mira guapa, mira bonita, yo llevo enseñando 20 años álgebra y la álgebra se enseña con la tiza y la pizarra haciendo problemas. No me vengas con la tecnología porque yo llevo explicando esto 20 años, he llegado aquí antes que tú y tú no me vas a decir cómo tengo yo que enseñar mi asignatura. y vamos a encontrar a otro personaje que nos dice todo lo que sea tecnología yo me apunto. No sé lo que haré con él, con ella, pero yo me apunto. Bueno, ¿cómo afrontamos esos desafíos culturales? ¿Cómo afrontamos esas reticencias, esas resistencias a veces ocultas, a veces explícitas a la tecnología y al cambio a través de la tecnología? Necesariamente es muy importante ese liderazgo, ese liderazgo, que la institución tenga líderes que efectivamente traduzcan en su manera, no solo en lo que dicen, sino en su manera de actuar, que la tecnología es importante y que la tecnología nos va a ayudar a mejorar. Un liderazgo que yo también me atrevo a proponerles que sea un liderazgo compartido, porque sabemos, porque la organización, todas las teorías organizativas, nos han ayudado a entender que las imposiciones de arriba a abajo no funcionan muy bien. Por lo tanto, más que obligar, es mejor convencer. Y la manera de convencer más fácil es con el ejemplo. Así que, el liderazgo es muy importante, pero junto con el liderazgo, esa idea de objetivos compartidos, esa idea de esta institución va a mejorar cuando la tecnología nos ayude a desarrollar mejor los procesos que tenemos entre manos. Por lo tanto, ese es un objetivo compartido y todos a la una vamos a trabajar por ello y entre todos nos vamos a coordinar, nos vamos a ayudar, vamos a compartir conocimiento, porque es verdad que hay quien tiene más destreza. Es verdad que hay distintas velocidades. Y cuando uno va a dar un taller sobre cualquier aspecto de la tecnología, fijo que se va a encontrar con gente que sabe tanto más que uno, que ya ha utilizado ese programa, que ya le ha dado mil vueltas, que ya ha buscado incluso más en tres hijos de los que tú mismo conoces y vas a encontrar a otros que justo están empezando, que justo le tienes que impulsar. Y, por supuesto, el compromiso. Es decir, si efectivamente ese liderazgo es un liderazgo compartido, el compromiso de las personas, el compromiso de los profesionales y de los grupos para trabajar en esta idea es muy importante. Y para mí es importante ir un poco rápido porque me parece que me estoy pasando el tiempo. Vamos a los desafíos tecnológicos. ¿Es así? ¿Es así que vamos mejor? ¿Es esto lo que tenemos que hacer? Bueno, vamos a no dejarnos fascinar por la tecnología de punta. Vamos a ser consecuentes de cuál es la tecnología que nos va a ayudar y no ir detrás de lo último de lo último pensando que eso nos va a mejorar. Y ahí yo hay una frase que me encanta, no sé si la han escuchado o si la han leído, es pasar de las TIC a las TAC. O sea, de la tecnología de la información y la comunicación a la tecnología para el aprendizaje y el conocimiento. Esa es la idea, ahí es donde estamos. Cualquier tecnología será buena si nos ayuda a mejorar la comunicación que tenemos con los estudiantes, a trabajar con ellos la construcción de conocimiento, a conseguir mejores aprendizajes. Es decir, la tecnología al servicio de la pedagogía. Me parece que ese es un eslogan que quizás los informáticos, ¿hay algún informático en la sala? Pero es de los nuestros, ¿no? ¿Apoya la idea de la tecnología al servicio de la pedagogía? No le queda otro. Hoy estamos todos aquí, somos mayoría. Así que hoy va a tener que decir que sí. Mañana igual puede decir que no, pero hoy tiene que decir que sí. Bien, porque sabemos que las TIC, la tecnología, no es una píldora mágica. Y por lo tanto, hay que tener cuidado con las viejas pedagogías, con las nuevas tecnologías. En un taller con estudiantes en una universidad había un representante de alumnos que me decía es que odiamos a los profesores que utilizan PowerPoint. Y yo digo, ¿pero por qué? Dice, porque van mucho más rápido, dan mucha más materia y tenemos que estudiar mucho más. Era mejor el profesor que iba haciendo sus anotaciones en la pizarra porque teníamos tiempo a copiarlo y no íbamos tan acelerados. O sea que toda la innovación es la utilización del PowerPoint. Es decir, pues para esto no hacía falta que le diéramos tantas vueltas. Como les decía, la apuesta es por la tecnología como un factor de calidad y la tecnología al servicio de la innovación. Como tenemos que ir muy rápido, vamos a los desafíos organizativos. Bien, desde el punto de vista de la organización, la incorporación de la tecnología implica revisar y actualizar la infraestructura organizativa y para ello es imprescindible disponer de apoyo técnico y de apoyo pedagógico. Es necesario una gestión adecuada del tiempo y sobre todo acompañar a las personas. Y bien sea el centro de capacitación en el que estamos ahora celebrando sus 15 años, bien sea otra unidad de la institución, pero es necesario que el profesorado se sienta acompañado en este tránsito, en este camino que no se sienta solo. Porque hay algo importantísimo y es que nadie puede perder la seguridad que tiene como docente. Un docente inseguro no va a ser un buen docente. Alguien que lleva haciendo las cosas de la misma manera pero se siente seguro va a ser más efectivo que alguien que por introducir muchas novedades se sienta inseguro, no tenga claro qué tiene que hacer y tenga miedo que en cualquier momento todo se desmorona. Por lo tanto, eso es algo importantísimo que hay que evitar. Hay que ir atreviéndose, hay que ir corriendo riesgos pero con un bajo control, de manera que nunca uno pierda su sentido y entonces los resultados son pésimos. Bueno, tenía unas citas que yo creo que las vamos a pasar porque si no, no nos va a dar tiempo y llegamos a los desafíos profesionales. A mi profesor, a mi docente de esta institución, ¿qué implica esa apuesta que hace la institución por la tecnología? Bueno, si fuera así de fácil actualizar al profesorado, de hoy para mañana, esta noche se quedaba todo el mundo haciendo el cambio del disco y ya, y ya mañana empezábamos todos de nuevo y ya todos puestos a la última. Pero bueno, lo que sí está claro es que los rectores pueden soñar un futuro muy halagüeño, los vicerrectores pueden elaborar planes, los decanos y jefes de departamento llevarlos a la práctica y aquí creo que hay alguno y me está mirando raro, pero, si el profesorado no quiere, ya saben, aquello del cambio tipo 1 y cambio tipo 2, el cambio tipo 1 es cambiar para que no cambie nada. Cambiamos todo, pero no cambia nada, o sea, en el fondo, en la práctica, no cambia nada. Cambiamos la planificación, cambiamos la malla curricular, cambiamos todo, pero yo sigo dando mi clase, yo sigo haciendo lo mismo porque todo eso es del staff, el staff tiene que dar cumplimiento a todos esos requerimientos, pero yo sigo aquí instalado, haciendo las cosas como siempre, hasta que alguien, si ya, me comprometa y me pida que dé un punto adelante. Cuando apostamos por la docencia en línea, los roles del docente cambian, cambian y mucho. Vendrían ahora como cinco transparencias, que yo no sé si nos dará tiempo a poner, referidas a ese cambio en los roles del docente. Desde el punto de vista académico, el docente sigue siendo un experto en contenidos, que diagnostica y evalúa, pero que tiene que demostrar también esas habilidades didácticas y una organización de actividades porque, señores, señoras, saben que una docencia en línea exige una máxima planificación. Todo tiene que estar previsto, todo tiene que estar anotado, incluso hay que prever lo imprevisto, ¿vale?, porque usted no los tiene delante y usted sobre la marcha no puede cambiar. Aquello se lanza y ahí uno tiene que tenerlo todo bien, bien ubicado. Tiene que ser, sobre todo, un organizador, donde queden claras las normas de funcionamiento, donde toda la planificación esté desde el primer día y donde las tareas estén muy bien pautadas para que los estudiantes no se pierdan y vayan dando todas las respuestas que necesitemos que nos den. Pero tiene que ser un orientador, no vamos a renunciar a esa función de orientadora, sino más aún, cuanto más en la distancia estemos, más acompañamiento que necesitan nuestros estudiantes. Por lo tanto, bien sea el tutor, porque ya hemos dicho antes que puede haber varias figuras interactuando, varias figuras ahí trabajando al unísono. Tiene que el estudiante tener ese apoyo, tener esa orientación, tener a alguien del otro lado que cuando tenga un problema, que cuando esté menos activo, le esté ahí apoyando, le esté acompañando y le esté ayudando. La idea del profesor socializador tiene que ver con algo que siempre se le ha criticado a la enseñanza a distancia y que ahora, gracias a la tecnología, se puede mitigar ese problema o esa crítica y es la soledad del estudiante de la educación a distancia. Cada vez, eso es más remediable. Hay muchísimos mecanismos para que los estudiantes no se sientan solos, no se sientan abandonados, no estén allí en su casa, en un territorio a 300 kilómetros, ellos solos, ahí con una pantalla, con un material que no entienden. Es más, la tecnología nos permite que los estudiantes colaboren. Les puedo decir que el 23 de junio se presenta una tesis que he dirigido con una experiencia de aprendizaje colaborativo en entornos virtuales, donde los grupos de estudiantes trabajan colaborativamente para construir conocimiento en función de unas pautas que el docente ha dado en su asignatura. Es una experiencia enormemente positiva que ha funcionado muy bien y de la que me siento muy orgullosa el haber estado ahí viendo lo que yo normalmente explico. Pues ahí, ahí lo vemos, ahí vemos cómo funciona. Y también la función de técnico es irrenunciable puesto que estamos, es un proceso mediado por la tecnología donde siempre hay unas cuestiones que atender en estos aspectos. Como les decía, la manera más óptima de trabajar sería formando equipos multidisciplinares donde se combinaran cuando menos, digo, cuando menos, y eso cuando menos que nadie lo odie, porque si no ya pierde sentido, no quiere decir que solo sean estos, sino que cuando menos deberían trabajar conjuntamente personas expertas en pedagogía, que serían las responsables del diseño formativo. Hoy en la mañana he tenido la oportunidad de estar conversando con la unidad de asesoramiento curricular y ha sido enormemente enriquecedor escuchar cómo trabajan, cómo están dando apoyo, cómo están sosteniendo y cómo están impulsando la reformulación curricular de las carreras. También un perfil de técnicos porque, bueno, creo que ustedes aquí también tienen un equipo de producción muy bueno, ya con una trayectoria muy consolidada que les está ahí dando aporte, que les está ahí también impulsando. Y también el perfil del gestor, de aquel que maneja todo este proceso con todos los requerimientos que tienen en este sentido. Y bueno, cómo no, ahí tenemos al profesor Innovation. Bueno, terminaríamos entonces los, esos cinco desafíos que he estado compartiendo con ustedes hasta ahora. ¿Y aquí acabamos? ¿Acabamos aquí? No, no acabamos aquí. Porque lo que yo he preparado como desafíos es que es que ya ya son más. O sea, ustedes saben que todo esto cambia, que todo esto evoluciona y por lo tanto esta estructura, esta presentación que yo he elaborado hace unos días como que ya se ha quedado obsoleta, como que todos esos desafíos, como que todos esos comentarios, esas experiencias, resulta que hay nuevos formatos, hay nuevas oportunidades, ahí el mundo ahí afuera no ha parado, o sea, no se ha parado desde que yo he hecho la presentación y sigue evolucionando, seguimos teniendo un montón de opciones y las instituciones a veces se preguntan, bien, ¿qué hacemos nosotros ofreciendo una educación formal, desarrollando todos estos procesos, pensando todo esto si resulta que hay los object learning donde uno puede ahí descargarse cosas y uno puede aprender por sí solo, donde hay los PLEs, donde hay los MOOC, donde hay toda una serie de ofertas formativas a las que uno puede acceder, ¿va a poner esto en cuestión la labor de las instituciones de educación superior como puede ser la UNED, como puede ser mi universidad, como puede ser cualquier otra? ¿Cómo afrontamos desde nuestras responsabilidades como docentes esos nuevos formatos que están ahí al alcance de cualquiera? ¿Qué hacemos con ello? ¿Los atraemos y los utilizamos y los aprovechamos o nos olvidamos de ellos? Yo doy mi clase y lo que los alumnos aprenden por su cuenta cuando se descargan información de la red, cuando se matriculan en un MOOC que ha ofrecido Harvard y lo que aprenden allí, a mí eso no me interesa, yo eso no lo contabilizo, yo eso no tengo por qué tenerlo en cuenta, yo tengo mi asignatura, mi planificación, mi formato establecido, pero vamos a ver, pero cómo vamos a compararnos si nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para ir superando todos esos desafíos y llevamos aquí muchísimo tiempo planificando una formación formalmente diseñada, ¿qué me va a contar? Que ahora resulta que lo que hace cualquiera que un día se sienta y elabora un MOOC es tan bueno como lo que yo hago, vamos a competir con ellos, los vamos a aprovechar, bueno, pues quiero casi terminar, ya solo me queda una más, ya no les canso más, recuperando una transparencia que también se ha comentado ayer y el concepto de ecología de aprendizaje, el concepto de aprender, hay muchas maneras, muchos lugares, muchos formatos para aprender, estamos en una sociedad de la información pero también del conocimiento y por lo tanto no es baladí, no es poca cosa el que nos planteemos, el que analicemos qué ofrecen, qué ofrecemos como institución de educación formal, institución reconocida, con carreras acreditadas, frente a otras oportunidades de aprender y de formarse que están ahí afuera. Y ya, la última, de verdad, no sé si conocen el bolero, ni contigo ni sin ti, o sea, ni contigo ni sin ti, tienen mis males remedios, así que, simplemente para ya finalizar y darle las gracias, decirle que las herramientas son un medio, no son un fin, que el cambio educativo no depende de las ti, depende de todos y de cada uno de nosotros, de lo que estemos dispuestos a seguir aprendiendo, a seguir mejorando, y como les decía al principio, para mí, mi experiencia en el país y en concreto en esta institución y las personas, algunas de ellas que ya conocía porque me sufrieron como presidenta de su tribunal de tesis doctoral, ya fue un motivo para venir aquí, la impresión que yo me llevo es que este país tiene muchísima suerte de contar con gente como ustedes, que está dispuesta a seguir trabajando, a seguir mejorando por la educación, que es una de las cosas más importantes para la humanidad, así que muchísimas gracias, un placer estar esta tarde con ustedes. Gracias. Aplausos 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 Perfecto. Seguidamente vamos a dar el espacio a las consultas, por favor, los interesados, levanten la mano para dirigirles el micrófono. No puede ser que haya preguntas, pero no ha quedado todo claro, no puede ser. Ha sido muy enriquecedor, yo tengo una pregunta dentro de los cambios de roles, ¿cuál es su percepción con la e-research y la interculturalidad? A ver, eso es de su tesis doctoral, eso no me lo pregunte aquí, no. Bueno, pues tengo que decirle que yo mismo he sufrido, si me permite hacer el ejemplo personal, que no sea muy pedante, yo mismo he sufrido como un cambio en este sentido. Yo inicialmente, cuando leí por primera vez, cuando escuché la palabra de la e-research, me parecía como un poco absurdo, ¿no? Lo que hacemos es investigación y por lo tanto la investigación la haces con unas herramientas que pueden ser herramientas de la red o la haces también sobre unos asuntos que tienen que ver con lo que es el aprendizaje en línea, ¿no? Pero me parecía que era un término como un poco bueno, añadido, como que no era necesario, ¿no? Pero justamente a raíz, por ejemplo, de la tesis doctoral sobre el aprendizaje colaborativo en entornos virtuales, me he dado cuenta de que sí hay unas particularidades, que sí hay unas condiciones y por lo tanto, aunque no me parece que sea un tema de, ¿cómo decirles? No creo que sea un tema clave a la hora de determinar ah, pues yo soy investigador tradicional y yo soy investigador en el research, no creo que ese sea el debate, pero sí el tomar atención de esas particularidades, en concreto, por ejemplo, en el curso de doctorado en los cursos de doctorado que yo imparto en mi universidad, yo doy el taller sobre metodología cualitativa y cuando ahora con la tesis de Nuria, que es la tesis que le estoy hablando de aprendizaje colaborativo, queríamos recoger todas las interacciones que se habían producido en la plataforma, como los grupos iban construyendo, iban desarrollando las actividades, claro, los conceptos que yo manejo en investigación cualitativa, como por ejemplo observación de procesos, cuando eso lo traslado a un entorno virtual, tiene ya unas particularidades, por lo tanto, ha sido como como santo Tomás, hasta que me di con la piedra no reconocí la validez y la oportunidad de esa terminología. Buenas tardes, mi nombre es Marta Calderón, le agradezco mucho sus aportes, a mí en particular como docente me da mucho susto el querer adoptar las tecnologías porque son innovadoras, pero adoptarlas de una manera con mucha potencia, digámoslo así, en el sentido de que como seres humanos somos sociables y necesitamos permanentemente contacto visual, táctil, sonoro, de todo tipo y las tecnologías y cuando hablamos de la virtualidad y de la educación virtual, pues tienden a crear brechas entre este tipo de comportamiento social. Entonces me da como mucho susto, en algún momento usted se refirió a esta tesis que van a presentar el 23 de junio de que hay maneras de mediar para que esto no se haga tan exagerado porque preocupa ahora en el mundo global sobre todo por las firmas digitales y que todo lo queremos hacer de plástico y que ya con el celular, con ese dispositivo, yo puedo hacer lo que quiera. entonces ya no voy a necesitar probablemente ir al supermercado, ir al mola a comprar a las tiendas porque todo lo puedo hacer desde mi computadora. Entonces eso nos va creando personas más aisladas. Esa es mi preocupación, entonces cómo podemos hacer si nuestra naturaleza no es aislarnos. Gracias. Bueno, usted puede elegir. Hablando de Nuria, nuevamente, Nuria es una persona a la que después de tres años dirigiéndole la tesis le he conocido hace un mes físicamente. Es una persona que un día se pone en contacto conmigo, ella vive en Madrid, es profesora en una universidad privada en Madrid para que yo le dirija la tesis. Durante todo este periodo, desde hace tres años, hemos estado siempre comunicándonos por todos los medios tecnológicos disponibles. Hemos hecho Skype cantidad de veces, hemos hablado por teléfono, los whatsapps continuamente. Yo he asistido al cumpleaños de su hija porque me estaba mandando fotos cuando yo en esa tesis hemos utilizado distintas metodologías. Ella elaboró un cuestionario que cubrieron los estudiantes que participaron en la experiencia de aprendizaje colaborativo y cuando ya recogió los cuestionarios organizó en su casa un grupo de, bueno, como un work, era una fiesta de trabajo, una cosa así. Entonces, me estaba mandando un vídeo de cómo estaban allí procesando, metiendo en la computadora los datos del ordenador mientras que yo estaba en mi casa, era un sábado por la tarde. Es decir, yo he tenido la buena experiencia de trabajar con esta persona, ella estando en Madrid y yo estando en La Coruña, que está a 500 kilómetros de distancia. Hace un mes yo fui a Madrid a una reunión del ministerio y nos hemos encontrado, hemos comido juntas, nos hemos abrazado, pero durante todo este periodo yo creo que esa cercanía, esa calidez del contacto, ese acompañamiento, puedo decir que no creo que lo hubiera echado de menos. A la par que trabajaba con ella, yo tengo estudiantes en la propia universidad que vienen a mi despacho a las tutorías presenciales con los que trabajo y creo que me he sentido más unida a Nuria porque hemos compartido otras cosas de su vida cotidiana, quizás con otros estudiantes a los que veo presencialmente, pero, pues porque la relación es diferente, no sé nada de sus vidas y sin embargo de Nuria sí he sabido de algunos problemitas que ha tenido en la universidad, del cumpleaños de su hija, de cuando su hermano ha tenido un accidente y ha tenido que ir al hospital, porque precisamente el estar tan lejos, ella me iba explicando si ya tenía que entregar una parte de un capítulo y justamente su hermana había tenido un accidente, me lo explicaba, mira, que no voy a poder cumplir, que te tal, y entonces me mandaba unas fotos, es decir, lo importante en este momento es que uno puede elegir, usted puede elegir tener una relación presencial y si con las personas que usted se relaciona están a mucha distancia, pues hace 40 años no podría relacionarse con ellas y hoy se puede relacionar, por lo tanto, entiendo su miedo y es un peligro, siempre es un peligro el abusar de las posibilidades que da determinada cuestión, pero lo que tiene usted es la capacidad de elegir y de ver cómo quiere relacionarse con las personas, por supuesto que con las que uno pueda estar presencialmente, hombre, alguna vez Nuria me mandaba de que estaba tomándose una cerveza con su marido y con unos amigos y si yo estuviera allí pues seguramente lo estaría disfrutando mejor, no se lo voy a negar, pero si yo no podía estar con ella tomándome nada, tomándome ningún trago, bueno, pues por lo menos a la distancia lo compartíamos. Creo que lo de la cerveza ha estimulado muchísimo y creo que es lo que el público está esperando, ir a tomarse el trago. Bueno, yo agradezco haber caído acá en paracaídas porque no pertenezco a la Universidad de Costa Rica aquí contigo, a la Facultad de Medicina y realmente me ha gustado mucho porque nosotros estamos haciendo muchos esfuerzos, hay una parte que yo veo muy importante y que no se mencionó pero sé que usted de pronto la tiene por ahí bien incorporada, que es el tema de la internacionalización utilizando este tipo de tecnologías y vinculándolo a la docencia en línea. Nosotros lo hemos utilizado en la carrera de promoción de la salud que tenemos en la Facultad de Medicina y ha sido muy interesante. De pronto un profesor allá en la Universidad Católica de Lobaina que habla muy bien español, que ha sido co-investigador y es experto en políticas sobre población adulta mayor interactuando por Skype y trabajando con nuestros estudiantes. y yo creo que esto cada vez más es más frecuente valga la redundancia y abre otras posibilidades de las universidades en doble vía. Me parece que es un elemento importante y el otro recurso es el streaming que también abre muchas posibilidades sobre nuevos temas que de pronto se toca un curso y que alguien que lo vio allá en Chile ha tenido los problemas diferentes complementarios a los que uno está teniendo y advierte porque ellos van quizá algunos meses adelante en esa problemática. Entonces quería hacer este comentario. Gracias. Le agradezco muchísimo el aporte porque seguramente usted como es una persona del país y alguna persona del público digamos que estaba escéptica o que pensaba que quizás esta presentación pues era un poco por cumplir el expediente creo que los ejemplos que ha puesto y su propia experiencia son enormemente significativos así que le agradezco muchísimo el haber hecho el haber compartido y socializado esto con nosotros. Gracias. Gracias a la doctora Mercedes González y le entregamos un obsequio en agradecimiento por sus aportes y conocimientos en esta actividad. Lo entrega la señora Marianela Salas. Gracias. De verdad agradecemos la presencia de la doctora González con nosotros esto nos ayuda a colaborar con nosotros para celebrar estos 15 años de manera académica quiero nada más contarles que además de toda la gente que está aquí ellos han estado reunidos reunidos ayer hoy y una partecita de mañana con los diferentes grupos de la universidad grupos de apoyo con escuelas y eso también hace que la celebración se haya expandido muchísimo más así es que y además yo creo que cuando ellos se vayan de aquí van a ir así casi de rodillas porque hemos voy a decir la verdad les hemos sacado el jugo y todavía nos falta un poquito mañana así que les agradecemos montones de verdad. Seguidamente las palabras de agradecimiento de la señora Julia Pérez funcionaria del CESET Bueno compañeros Bueno compañeros y compañeras voy a contarles un pequeño cuento si me lo permite es sobre se llama Pink rumbo al gran océano por si quieren después leerlo voy a contar mi versión porque no es así literalmente resulta que en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme había una hermosísima y grandísima laguna hermosísima en esta laguna había muchos zapitos y muchas ranitas que vivían muy felices y orgullosos por esta hermosa laguna que ellos tenían grandísima juraban que era la laguna más grande que existía en el mundo un día llegó Pink una ranita que era muy vieja para ser niño y muy joven para ser adulto pero aún así todo el mundo reconocía que era muy sabio resulta que esta ranita les contó que él venía de un lugar muy lejano donde había un gran océano y le preguntaron pero ese océano que es que significa no pues es una enorme masa de agua muy muy grande tan grande como nuestra laguna todavía mucho más y como pasen muchas historias pues no le creyeron así que él los invita a todas estas ranitas y zapitos a hacer un viaje rumbo al gran océano para que vean lo grande y maravilloso que es este mar que es el océano pero como pasen muchas historias muchos fueron los llamados y pocos los elegidos de todo ese montón de ranitas y zapitos solo dos se animaron a hacer el viaje y así es como más o menos empieza este viaje estas dos ranitas se fueron con Pink y empezaron este recorrido pero pasaron días y días noches y noches saltos y saltos brincos y brincos y nada que llegaban al gran océano y un día ya muy cansados estas dos ranitas le preguntan maestro, maestro pero cuánto falta porque ya no damos estamos demasiado cansados esto se volvió demasiado largo pero que tanto falta por llegar yo creo que ni siquiera existe el gran océano y Pink les digo lo importante de este viaje no es que tan largo sea el gran océano no importa que tantos brincos tengamos que dar lo importante de este recorrido es cuánto vamos a aprender así que compañeros y compañeras les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en esta celebración esperamos que esta celebración les permita a ustedes tomar la iniciativa de ir más allá de nuestra hermosa y grande laguna llamada ONET porque a lo mejor más allá hay muchísimo todavía por aprender muchas gracias por estar con nosotros gracias doña Julia como presentación artística para conmemorar el 15 aniversario del CESET el grupo ensamble de percusión de esta hermosa Gracias. 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 Nosotros somos el ensamble de percusión de la UNED y vamos a comenzar con una obra de un compositor costalicense que se llama Marvin Araya y su pieza que se llama Valls. Gracias. 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 Gracias.